... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos un viernes más a Calidoscopio, el programa cultural de televisión de Ferrol, un programa en el que hoy tendremos, por ejemplo, música, ya que Diego El Cigala ofreció el pasado fin de semana un concierto en el Teatro Jofre, es más, su único concierto en Galicia. Estamos hablando de una actuación que forma parte del ciclo de conciertos Sons de Jofre, organizados por la Concejalía de Cultura del Concello de Ferrol. El concierto respondió a la demanda que existía en la ciudad de grandes artistas y como no, Diego El Cigala levantó una gran expectación en Ferrol que provocó un lleno en el Teatro Jofre. Como decimos, tendremos música y también tendremos este viernes otras actuaciones culturales, como por ejemplo, la presentación del libro de Francisco Fernández Naval a Noite Branca. Muchas historias que contarles que comenzamos ya con el sumario. Alejandro López nos enseña de forma detallada los secretos de su último cortometraje, titulado El asombroso día de Henry. A pesar de su juventud, Alex ya está esperando ser el ganador de un certamen sobre cortos convocado por el Concello de Ferrol. El mes de marzo podremos disfrutar en la Galeria Sargadelos de los últimos cuadros del artista Amelia Palacios. Esta ponte pedresa nos enseña diferentes visiones sobre el mar y sus movimientos y la técnica que ha empleado para ello. Los scouts gallegos fueron recibidos el pasado fin de semana por el Concello de Ferrol en una jornada festiva. FIMO acogió después una nueva edición del Festival Musical Gallego que mostró todo el talento de las diferentes agrupaciones. Y nos vamos ahora a la Galería Sargadelos de Ferrol donde hace muy poquitos días se presentaba el libro Anoite Branca obra de Francisco Fernández Naval. Como decimos, la Galería Sargadelos acogía esta presentación en la que también estaban presentes Nicolás Vidal, Bernardo Maiz y el editor Manuel Bragado. La Galería Sargadelos y Edición Serais de Galicia organizaron la pasada semana la presentación del libro Anoite Branca obra de Francisco Fernández Naval. El acto contó también con la participación de Nicolás Vidal, Bernardo Maiz y Manuel Bragado. Francisco Riscón, con Máximo, una de las obras más logradas de su trayectoria, si no más lograda, que enlaza con aquella primera novela Bosque de las Santas, que obtuvo o premio Xerais de novela Para el editor, con esta novela, Francisco vuelve a aquel ourense literario y a aquellos sucesos que tuvieron lugar después de la sublevación de 1936. Deja el autor su impresión sobre la división azul y sobre un grupo de combatientes gallegos en estas páginas. Durante la presentación de Anoite Branca, el editor Manuel Bragado señaló que esta pieza literaria nació de una lata de membrillo y de las cartas de Alfredo, el gran protagonista de esta novela y uno de los integrantes de aquella expedición de la España franquista en ayuda de Hitler, que llegó a combatir en la batalla de Leningrado. Y vamos a hablarle ahora de creatividad. Creatividad, por ejemplo, del joven ferrolano Alejandro López que lleva ya muchos años, él ya es joven, pero ya empezó muy jovencito a los siete años a crear cortometrajes. De hecho, ahora mismo nos acaba de presentar su última obra denominada El asombroso día de Henry una obra que está pendiente además de resultar ganadora en un certamen que el Concello de Ferrol va a desvelar el próximo mes de abril. En ese tiempo podría darse a conocer a esta obra, El asombroso día de Henry, como pieza ganadora de ese certamen. Nosotros, antes de que suceda eso, hemos querido estar con Alejandro López para que nos contase cómo ha hecho este cortometraje y también las perspectivas que tiene de futuro sobre ese mundo de los cortometrajes de animación. El joven Alejandro López ha estado los últimos meses trabajando sobre un cortometraje de animación realizado con la técnica de stop motion que consiste en fotografiar un objeto inanimado en diferentes tomas. Posteriormente, todos esos fotogramas se reúnen a una velocidad de 24 fotos por segundo, creándose así la ilusión del movimiento y, por tanto, una historia que nos habla de Henry, el protagonista principal. Sí, trata sobre un personaje llamado Henry en el cual, en un día que se supone que iba a ser normal, pues le sucede un acontecimiento, diríamos que muy fantástico, en el cual aparece un vórtice, él se dirija a otra dimensión. Alejandro comenzaba este proyecto hace unos cinco meses en los que el trabajo fue muy laborioso y lento, dedicándole cuatro horas diarias en las jornadas que dedicó a hacer este corto realidad. De ahí que uno de los ingredientes imprescindibles para que la obra resultase exitosa fuese la paciencia del propio autor, un autor que nos ha contado su ya larga trayectoria en el mundo de los cortometrajes. Desde ya muy joven, empecé con pruebas de diversos tipos, con otro tipo de animación como la de la tradicional, con dibujos animados. Y bueno, me interesó más el tema stop motion. La idea de que los objetos cobren vida me impactó bastante. A pesar de que Alejandro realizó algunos cursos relacionados con este proyecto, fue su propia iniciativa la que lo llevó a seguir adquiriendo conocimientos de cómo llevar a cabo un cortometraje. Diferentes libros sobre la temática y la inestimable ayuda de Internet fueron también las claves de que este joven director tenga ahora un gran futuro por delante en este campo. De momento ya está pendiente de que el 6 de abril pueda resultar ganador de un certamen convocado por el Concilio de Ferrol en la categoría de cortometrajes y videoarte. Mientras, Alejandro ya tiene proyectos de futuro en mente. La investigación científica, un pequeño anuncio de un minuto y luego espero ya meterme en otro proyecto que tengo en mente para un nivel más profesional. Sí, me baso siempre en la temática más que me gusta, que es fantasía, ciencia ficción, terror, la mezcla en general de todo. Pues solo nos queda desearle mucha suerte a este joven director de cortos de animación y poder ver su próximo proyecto en nuestras pantallas. Y vamos ahora con Diego El Cigala, que ofreció el pasado fin de semana en el Teatro Jofre de Ferrol su único concierto en Galicia. La actuación formó parte del ciclo de grandes conciertos Sons do Jofre de la Concejalía de Cultura del Concello de Ferrol. El concierto despertó. Gran expectación, prueba de ello es el lleno que se registró en el Teatro Jofre y además con un buen motivo, un motivo de escuchar, ya decimos, como única vez en Galicia a Diego El Cigala. Diego Ramón Jiménez Salazar, conocido como El Cigala, ofreció el pasado sábado en el Teatro Jofre de Ferrol el que fue su único concierto en Galicia, enmarcado dentro de la nueva temporada del ciclo de grandes conciertos Sons do Jofre, programado por la Concejalía de Cultura del Concello, que dirige Manuel Reyes García Hurtado. En el concierto, El Cigala presentó al público su nuevo trabajo discográfico. A menos de 24 horas para esta gran cita musical ya estaban vendidas más de las tres cuartas partes del aforo del Teatro Municipal. El Cigala está considerado como uno de los herederos de Camarón de la isla. Además, es una de las voces más internacionales de nuestro país, realizando continuas giras por todo el mundo y recibiendo infinidad de premios y grandes críticas allá por donde pasa. Canto de un tango insolente y cita caliente me duele a tu voz. Canto de un tango equilibrista más que un cantor artista con visión de tanto. Recientemente, El Cigala recibió un nuevo Grammy latino por su último álbum, Cigala y Tango. Sin duda, este fue uno de los conciertos del año en Galicia. Que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo esta canción Canta, la garganta con la arena Tu voz tiene la perra Que la arena no cantó Canta, que fue la fe condena Y a lágrima su pena Con su blanco bandamión Canta, la gente está volviendo Y aunque te estén tiradito No conocen tu voz Canta, que traigo desde el cielo Debajo de tu almohada Un beso te veo Canta, que traigo desde el cielo Debajo de tu almohada Un beso te veo El buen tiempo que hizo el pasado fin de semana Con un esplendoroso sol Permitió que los cientos de scouts gallegos Que vinieron al concilio de Ferrol Disfrutasen de un día espectacular Como decimos El pasado sábado Bajo ese sol radiante Cientos de jóvenes Y no tan jóvenes Pues integrantes Que formaban parte De los scouts de Galicia Fueron recibidos Por toda la corporación municipal Encabezada por el alcalde de Ferrol José Manuel Rey Que les dio la bienvenida Porque iban a participar En un festival musical Pero antes de hablar De ese festival musical Nos vamos a quedar Con ese primer acto Ese acto previo De recepción A los scouts de Galicia Unos scouts que nos contaron Pues sus experiencias En estos últimos años Perteneciendo a ese grupo Y también el gran objetivo Que persigue esta organización La solidaridad Y el apoyo mutuo Está entre ellos El Concello de Ferrol Ferrol dio el sábado Por la mañana La bienvenida A cientos de jóvenes Pertenecientes a la organización De scouts de Galicia Chicos y chicas Procedentes de ciudades Como Santiago, Coruña U otras poblaciones De nuestra comunidad Fueron recibidos Por toda la corporación municipal Como acto previo A la celebración Del 33º Festival Scout Gallego Ferrol tiene 50 años de historia Con el movimiento scouts Con grupos scouts Todos hemos tenido alguna relación Con los scouts Lo que deseamos Sobre todo desde la Concejalía de Juventud Es seguir promoviendo Esa participación Esa participación de los jóvenes A través de instituciones Como los scouts Que llevan muchos años Fomentando la participación De los jóvenes La plaza de armas Sirvió de escenario Para ensayar las canciones Que ya por la tarde Interpretarían En el recinto ferial de Fimo El inmejorable tiempo Que hizo esa mañana Fue un motivo más Para darlo todo En estos ensayos Y disfrutar de la ciudad Una manera por otra parte De soltar los nervios Previos a un festival Más que consolidado En las últimas décadas Pues bueno Vamos a hacer el festival Scout de la Canción Que lo hacemos Todos los años Y hay el gallego Y el español Y el año pasado Ya fuimos al español Y si ganamos este año Vamos a Granada Estos jóvenes Se mostraron encantados Con la acogida Que el Consejo Les organizó Y destacaron La simpatía Y amabilidad Del alcalde Y el resto De concejales Presentes en el acto En los momentos Previos a acudir A Fimo Los scouts gallegos Ya se mostraban Optimistas Sobre sus posibilidades En la nueva edición Del certamen musical Y este año Yo creo que ya Vamos a ganar otra vez Es que No sé Pero Esta experiencia Sí que Sí que me parece buena Porque los scouts Llevamos como Los scouts del grupo 19 Llevamos 50 años Y yo creo que Esta experiencia Va a ser la mejor Estos scouts Destacan por encima Del resto de cosas Que ser uno más De este gran grupo Supone hacer muchas amistades Y aprender valores Como el compañerismo O el cuidado Del medio ambiente Que quizás En otras circunstancias No sería posible Pues a respetar La naturaleza A hacer cosas Sabes Mejor para la sociedad Y eso Pues que todo el mundo Se ayuda Y Y que la gente Se apoya Cuando Te apoyas Cuando estás triste Y que te lo pasas bien Y Es muy divertido Pues solo quedaba Por tanto Esperar a que llegara El gran momento Que tendría lugar Por la tarde Y pondría a prueba Las voces Y la composición musical De estos chavales ¡Gracias!